La puerta, la puerta, la puerta Dale, dale, dale Tiene más gente Los escucho Disculpa mi falta de ignorancia Un peronado Caen allá Y el minicuario No Me cago en su puta madre ¿Qué está haciendo? Lo veo, para la derecha Y para el de izquierda No saben quién me creen Ha batido uno? Ten cuidado Hay otro Está adentro Ahí en la esquina Crackeado, crackeado Te puse a uno Buena No, pero creo que son diferentes Sí, 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 sí ¡Hostia, no! No me he dado cuenta, tío Como yo, King White Vale Nada más, cuando quieras unas clases te las doy Como si Como si Has bajado Aquí tienes ¡UK! Yo puedo estar por aquí campeando, eh Los escucho ¿Estás en el siguiente? ¿Cómo estás haciendo subidas? Estaban cerquita, así como acá abajo de la mano Toma Sí, toma, toma un poco de dinero Toma, anda Ponte se ha hidratado, por culo No me siento Eh, está dentro Son dos, son dos, son dos Con palos ha dado uno Ha batido uno Creo que está levantado Guarda ¿Quién va con palos, tío? Está mal de la cabeza, bro ¿Quieres coger la puerta o no? Eh, sí De aquí, ¿no? Sí Vale ¿Dónde? ¡Especialista! Ahí está Ey, what the fuck? ¿Qué jones es eso, tío? Estos nuevos Ok, yo estoy mal... Yo me voy de aquí, me da miedo Eh, vamos aquí Cuatro, cuatro, cuatro ahí Eh, me apunta, derecha What the fuck? Es el especialista Este está aquí Vale, ahí, naranja ya, coge tu coche, vamos Dame, compro otro UAB Amenaza dos Cuidado LOL Firme del campo Amenaza tres Si no puedes, echa para atrás Blanco uno Chopa atrás Chopa atrás Vale, dale, chopa atrás Pusho la casa esta Vale, yo puseo, yo puseo Tengo fuerza vulnerante, la aprovecho Está la puerta, la puerta, la puerta Dale, dale, dale Tiene más gente Más gente, más gente Recargo No silencio Aprovecho Lo silencio mortal, aprovecho ¿Lo ha tirado ese? El auto eso fue para atrás No está conmigo Está muerto Lo estaba buscando, tío Se lo estaba recargando primero Vamos, vino a longa, rey Voy por el bounty si coche viene por donde estoy yo no se va vamos por izquierda no hace falta un coche se ha parado aqui no sigue sigue va a la tienda es gente aqui aqui gente tu con silencio salen los dos crackeado ese venga allí vale vale no no atuado uno se tira por atras muerto asi si asi si boludo crackeado uno donde? 3 ahi crackeado uno pateo los dos crackeado pues muerto me entretenia mucho con el del coche no pasa nada el otro esta abajo no? arriba arriba esta apague no esta abajo esta abajo no 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 vaya tiro que le he fallado el pavo este habia gente en prision que venia va el coche voy por la izquierda se ven buenos se ven buenos aqui uno ahora pido al otro mata mal al otro si puede voy no 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 aqui no daria no no me ha llevado el pavo de me mira en estas situaciones se me me matan vale? te recuerdo que te he ido yo tambien asi que fue buena partida bro tiro a 1 fija los dos tu te lanzando a 3 logras eh fija los dos fija los dos te cuido fija los dos fija los hater tengo fija los hater 1 1 ?, 0 creo que salto no voy siempre me paso lo mismo Srl brito te de uno enfrente ni hay tienda cerca cabrón, ya me mataron al bonte no la veo, bro me disparan de atras, bro de donde? de bombero o no se, edificio yo tengo uno al frente tambien, que me esta fastidiando no, de ahi arriba de arriba del edificio alto no puedo marcar tío ahi miado, al fin el que esta marcado ehhh eres ataque aero? si tengo ahi vale pues te aviso, vale? no, pero esta muy lejos para mi no, no, aqui, aqui, aqui ah que lo batiste no, espera, espera, espera te lo voy a batir esos son los que me estan disparando, no? esperate, eh? si, si, no, espero, pero le voy para abajo no, espera, espera, espera abatido, 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 tíralo de ahi viene un coche por detras mio tambien ahi ah, lo guardo va a ser el coche, bro y no fallo, nada, el en porclubre contigo hackeado ah, me lo hackeado voy a ir a swiss, bueno eh, otro, otro gulae ah, ahí para como veo, espera, espera ah, ataque, ataque, me lo hago ahi y no, ese es el coche compradate, auto si nos va a acentar, todo anda no, estoy esperando, no, no, no dejame pushear a estos te hackeado caminado pusheo ahora si funcionando, no lo están dentro, son dos eh No me intentaré el contigo Otro, otro, otra derecha Derecha, derecha No lo veo Me mata el team Métete, métete en la casa Me estoy dando dos veces, él se da dos veces primero que yo Me lo mató, ayúdate Eeeeeeeeeez otro... No sé si era algún lag ¡Suscríbete!